Bueno, vamos a hacer una canción para el bar, para el vermeil, para el jefe que está por ahí, una cancioncita para el bar. Hombre C, visita nuestro bar. Yo no sé, si estás muy pedo, lo vas a estar, solo sé que estás en nuestro bar. Hoy es viernes, las niñas más bonitas te vas a encontrar, no pienses más, visita nuestro bar. Los litros de cerveza, las asesinas, las canciones que cantan todas las niñas, tómate otro zumito de piña y echa un poquito de ron. ¿Qué te pasa, estás borracho? Estás en nuestro bar. Bar, visita nuestro bar. En nuestro bar, la música suena, distinta, quiero probar, y no quiero ni hablar, de las niñas que te puedes ligar. En nuestro bar, todos somos amigos de verdad, no pienses más, visita nuestro bar. Bar, la playa está lejos y no hay alegría, donde están muchas altas estrellas, en una mano tuve, en otra una botella. ¿Qué más puedo pedir? Bar, ya cora llena el bar. Estás en nuestro bar. Bar, visita nuestro bar. Bar, visita nuestro bar. Bar, visita nuestro bar. Bar, visita nuestro bar. ¡Va! 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 Déjame, no vuelves más conmigo Esta vez, en serio te lo digo Tuviste una oportunidad Y la dejaste escapar Déjame, no vuelvas a mi lado Una vez, estuve equivocado Pero ahora todo eso pasó No queda nada de ese amor No hay nada que ahora ya puedas hacer Porque a tu lado yo no volveré No volveré Déjame, ya no tiene sentido Es mejor que sigas tu camino Que yo en mí lo seguiré Por eso ahora déjame No hay nada que ahora ya puedas hacer Porque a tu lado yo no volveré No volveré Déjame, ya no tiene sentido Es mejor que sigas tu camino Que yo en mí lo seguiré Por eso ahora déjame Por eso ahora déjame Tuviste una oportunidad Ya dejaste escapar Por eso ahora déjame Por eso ahora déjame Por eso ahora déjame Muchísimas para ti Por eso ahora déjame Que se fue con niños Un viejo Fijo You forfier está blanco Ni un viejo que se llamara Y yo por el parque les veo al paza Cuando se besa no paso fatal Voy a dejarme ese marica Voy a llenarle el cuello de polvos pica-pica Sufre el amor, devuélveme a mi chica Te retorcerás entre polvos con la pica Sufre el amor, devuélveme a mi chica Te retorcerás entre polvos pica-pica Le he quemado su jersey Se ha comprado cinco o seis Voy a destrozarme el coche Lo tengo preparado Hoy y esta noche no te arreglas nunca más de mí No sé dónde me vas a morir Tú me quitas de lo que más quería Y volverá conmigo Y volverá algún día Sufre el amor, devuélveme a mi chica No te retorcerás entre polvos pica-pica Sufre el amor, devuélveme a mi chica No te retorcerás entre polvos pica-pica Sufre el amor, devuélveme a mi chica Sufre el amor, devuélveme a mi chica